Aquí estamos Estamos con unas pinches crudas Sí, cabrón Traemos el estómago así Es una mierda, de tanta cagada Que hemos tragado en estos días Especialmente ayer, bueno, ayer desde la tarde No, y estuvo cabrón Entonces ahorita pedimos unas homeless acá ricas Y nos llenamos a los cuales Pero todavía pedimos Este cabrón marrano, güey Va a tener una pinche hamburguesota de este vuelo, güey Así, cabrón Y yo uso una basket acá con mis ribs Pero no mames, ya no nos cabe ni putas madres, güey Entonces nos lo vamos a llevar para la casa Porque ya no queremos comida Ya no queremos comprar mandados Y ya no vamos Este güey en una semana se va a la chingada Sí, ya no estoy aquí Adiós, adiós guanazo Sí, vuelve, sí vuelve Una más cosa que capte que ya en Juárez no hay nada Ya, ya está todo Ya está el dinero, ya está el dinero Ya, ya está el dinero Ya, ya está el dinero Ya, más a plato Adiós guanazo Adiós guanazo Gracias.